Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más en mi canal Hoy estamos con Battlefield 4 en una de las campañas principales O digamos así, primarias Y bueno, pues vamos a intentar a ver si lo podemos hacer lo mejor posible Y no dar el salto Pero bueno, tenemos un arma bastante, bastante impresionante Y yo creo que nos va a ayudar bastante Vamos a ver Ahí está Las explosiones que veis son impresionantes Los gráficos Dejan muchísimo de sí Ahí está A ver si te puedo aquí dar yo a ti una Ahí, amigo abatido Y es que les digo amigos Más que enemigos, porque me gusta A ver si este no se lo ha tragado No me quedaban más Y a ver si aquí Los puedo eliminar Vale, amigo abatido ¿Qué me queda? Me queda alguien, pero no sé dónde está Vamos a ver ¿Por dónde ataca el lobito? Vale, ahí lo veis Una cosa Y lo vamos a sorprender Ahí está Sí, porque me gusta Sí, porque me gusta Me gusta a mí sorprender a la gente Miradlo, miradlo, miradlo Hostia, que son dos encima ¿Eh? Vale Enemigo abatido Vamos a ver si no me dan Y me puedo proteger Vale Hostia, mira dónde están abajo Mira dónde están abajo Mira dónde carajos están, tío Mierda Maldita sea A ver si me queda Ahí, ahí Me quedaba algo Me quedaba a mí Algo No es mucho, pero bueno Algo es Ahí, ahí, ahí Ahí está A ver si os la tragáis Cabrones Que os quedaba poca vida Hostias Hostias Ahí, ahí Tenéis que morir mínimo Hostias, tres Eliminación múltiple 800 Bueno, 600 de verdad Es lo que me pasa hoy Estoy bastante Me queda Una de una Y esta es para vosotros, chicos Vale, pues la he fallado Vaya epic fail Mierda Queda muy poco Me queda muy poco A ver si me puedo Esconder Vale, este está muerto Estos dos están muertos Mierda Ahora es el momento De correr Y de esconderse aquí Para que no me den Lita sea Eliminación Vale No me jodas Que uno de los nuestros Acaba de morir Bueno, pues no pasa nada Creo que vamos a poder Terminar la campaña Sin ellos Malida sea, tío Este que se me ha escapado ¿O qué pasa? Vale, muerto Oro Vale, me acaban de dar En la campaña La medalla de oro Bien, pues no está mal Oye, se agradece Y he desbloqueado Una SVD-12 Hostia, pues no tiene mala pinta, eh Creo que ya están Todos eliminados Y está saliendo Bastante bien la partida Yo pensaba Que iba a ser un desastre Pero mirad Vale Enemigo eliminado 125 Y bien Aquí una vez terminado No nos confiamos A ver si hay por aquí Alguien más No Vale, pues Continuamos Pero esto no termina aquí Como ya sabéis Este juego tiene bastantes Ups Ah, que parece que estoy bastante solo, ¿no? Es que no sé dónde están los colegas Pero bueno, no pasa nada Lo positivo es que estamos bastante, bastante bien Esto se parece mucho al Call of Duty Por cierto, porque Las armas, pues bueno Son similares Y a ver Cómo lo solucionamos ahora Dónde están mis compañeros A ver si tengo que ir a por ellos Vale, pues Creo que uno está aquí Y la zona, pues tiene que estar más que asegurada Pero bueno Vamos a avanzar con ellos Pero hace falta esconderse demasiado Porque veo que aquí no hay enemigos Enemigos Como os digo yo Vale, perfecto Pues aquí Ahora continuamos Con la exploración A ver Por aquí Que hay más Vale, aquí abajo hay algo interesante Nos podemos subir por este ascensor Por cierto Eh, no Vale Pues nos salimos por aquí Vale Ops Por aquí no se puede subir ya Ah, vale Pues sí Hay que subir por el ascensor Por lo que veo Nuestro amigo está Pulsando el botón Para que subamos Y ahora vais a ver Acción de la buena No me quedan patrones Joder Maldita sea Maldita sea Dios Dios Impresionante Tío Dios, Dios Correr, correr, correr Por vuestras vidas Correr Hostias Vamos a ver Vamos a ver Cuanto queda Eso es lo que yo pregunto Que cuanto queda Maldita sea No me queda vida Tío No Me voy Me voy ¡Mierda! Es difícil, eh Vamos a tener que correr Vamos a proteger Vamos a proteger Para que la vida Se nos cure Y empezamos otra vez a correr Es que otra no nos queda, eh Vamos a ver ¿Y ahora qué? Mierda, mierda Deprisa, 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 deprisa Corre, 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 corre Corre Corre, maldita sea Corre Hostias Tenemos que subir al helicóptero ya Vale, ya estamos aquí arriba Y hay que subir al helicóptero lo más rápido posible Para terminar la campaña Joder, maldita sea Maldita sea que no nos da, eh Que no nos da Mierda, no me jodas que nos dejan aquí Lo que nos faltaba Wow Dios ¿Qué está sucediendo, tío? Yo no me lo explico ¿Qué está sucediendo? Vale, pues no nos ha podido recoger Maldita sea Dios Vaya masacre Wow Bueno chavales Impresionantes imágenes Nada más que decir, de verdad Impresionante Esta primera campaña Me ha dejado Impresionado Bueno Estamos viendo las imágenes finales De este gameplay Y espero que os haya gustado Porque a mí Creedme Así es que Bueno, pues si os ha gustado este gameplay Como ya he dicho No olvidéis suscribiros Comentar Compartir Para que lo conozcan todos Y bueno Nada más Muchísimas gracias por todo el apoyo Vemos las imágenes finales De nuestro compañero Llegando con el coche Y nos vemos en el siguiente gameplay Os dejo con estas imágenes Impresionantes Antes de cortar Y ahí está Bueno Hasta la próxima